Música 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 Desde que te conocí Mi corazón tiene un sonido muy claro La que demasiado se me ha creado Y cuando bailaba yo me apretaba Desde que te conocí, mi amor Mi corazón acaba de ir La fe de emoción se me verá Thank you, beat number two for your cha-cha-cha The second round of the world opener Beat number three, take your room Cha-cha Música